Gracias compañeros, pues sí, estamos en los informativos de la Radio Televisión Municipal de San Roque. El pasado jueves 2 de noviembre se celebraban las elecciones, unas elecciones, no son elecciones nacionales, ni andaluza, ni municipales, sino elecciones de los funcionarios en el Ayuntamiento de San Roque. Entonces, elecciones que han posibilitado, ahora le diremos los resultados de esas elecciones, en las que podían votar 181 o 181 funcionarios. Tras el cierre, pues un alto número de ellos ejerció su derecho, fue alrededor del 90% y de esa votación quedó reflejada en cuatro representantes para comisiones obreras, dos para UGT, dos para CESIF y un representante para el Sindicato Profesional de Policía. Esto lo que hace luego es que días después se hace la constitución de la Junta de Personal y en la misma se elige al presidente de la misma. Ahora vamos a hablar con él, que está con nosotros, Juan Carlos Crespo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué? Primeras horas, primeros días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la primera sensación tras las elecciones? Pues la verdad que es muy positiva. Nosotros valoramos estas elecciones, sobre todo en la alta participación que ha habido de los funcionarios, cerca del 90% de todos los que estaban llamados a votar a las urnas. Y bueno, fruto de esa votación, pues por la sigla por la que yo iba encabezando, como no puede ser de otra manera, comisiones obreras, pues hemos sido los vencedores de estas votaciones. Y bueno, los funcionarios de la casa han decidido y han querido un cambio después de muchísimos años, el UGT siendo los máximos responsables de la gobernabilidad de la Junta de Personal, hablando desde el punto de vista sindical. Oye, la Junta de Personal era... ahí no había mayoría, porque no tenías mayoría, al menos la que tú encabezabas, ha habido apoyo, entiendo, de otras de las secciones sindicales, al final quedas tú como presidente, ahora me hablas un poco del equipo que lleva, pero ¿cómo ha sido eso? Pues bueno, en el momento ya que, como después de ver los resultados, ver los resultados de las elecciones, pues actuando con sentido de responsabilidad, hacer las siglas más mayoritarias en número de votos, pues mi manera de trabajar junto con mi equipo de trabajo, era hacer la ronda de contacto con todos los compañeros que han tenido representación con sus respectivas siglas sindicales. Hicimos la ronda de contacto con un proyecto, un proyecto que entendemos nosotros que es el mejor para llevar las negociaciones con el equipo de gobierno y, bueno, pues ese ha sido el trabajo previo a lo que es la fecha de la constitución de la Junta de Personal y conseguimos los acuerdos necesarios para tener mayoría, mayoría en esa Junta y convertirme así, pues el nuevo presidente de la Junta de Personal, con el apoyo favorable del sindicato SEPIME, un sindicato que es más afine a la propia policía local, ¿vale?, que representa uno de los compañeros, Paco, y bueno, y con ellos pues hemos llegado al acuerdo de, primero, sacar adelante la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y la comisión de prevención de riesgos laborales y después los demás siglas con... ¿Cómo ha sido la ronda? ¿Ha sido constructiva con el resto? Bueno, la ronda ha sido constructiva, lo único que pasa es que cuando tú vas a unos compañeros que no comulgan con las ideas que tú llevas, pues bueno, pues un poco complicado, ¿no? Bueno, pero bueno, nada, cada uno, cada uno aquí pues puede pensar lo que ellos crean conveniente, pero yo soy de la idea de que nosotros hemos tenido 8, 9 o 10 años atrás una Junta de Personal en el cual, y fruto de eso, ahí están los resultados, no se ha llegado a acuerdo prácticamente ninguno con el equipo de gobierno, ha estado el convenio funcionarial pues prácticamente parado sin ningún tipo de negociación y tampoco se ha llegado a plantear algunas negociaciones que los propios funcionarios reivindicaban, eso se ha quedado ahí parado y después de las rondas de contacto, tanto en la campaña como cuando he estado con los compañeros, se ha visto claro que con el proyecto que había anteriormente las negociaciones no iban y bueno, el cambio yo creo que es positivo y si los compañeros que no me han dado el apoyo, no me han dado el apoyo para ser presidente, se han abstenido porque ellos entienden que no soy la persona adecuada o yo que sé, lo que ellos puedan opinar, se los teníamos que preguntar a ellos, no están de acuerdo con el proyecto, pues nada, no hay, no, ante eso no he podido intentar de que remen para el mismo sentido, pero si te puedo decir, Dionis, que en la constitución de la Junta de Personal pues tampoco he tenido votos en contra, ¿vale? se han abstenido los compañeros delegados, tanto de UGT como del CECIF y no se han abstenido, han votado a favor, pues los cuatro delegados de Comisión Obrera, conmigo a la cabeza, y el voto del CEPIME. Cuéntame del equipo que llevas. Pues mira, en el momento de, bueno, cuando, darte cuenta, Dionis, que el tema de la Junta de Personal tampoco tenía en claro, no hay un reglamento, hay un reglamento que regule, hay uno estatal, ¿no?, que es el que está publicado, pero un reglamento que regule el procedimiento de cómo elegir al presidente, cómo convocar la constitución de la mesa, etcétera. Según los compañeros de otras siglas, pues hay uno, pero parece que no está pasado ni por, no se ha metido ni por registro de entrada, en fin. Nosotros lo primero que hemos hecho es, vamos a elaborar un convenio, perdón, un reglamento, ¿vale?, para regular todo lo que es la Junta de Personal. Cómo se elige al presidente, cómo se convoca, con qué tiempo tenemos para convocar a los delegados para una Junta, etcétera. En el momento que me proclamo presidente de la Junta de Personal, allí mismo, en esa mesa, pues propongo a la mesa, propongo la figura de vicepresidente que no existía, ¿vale? En el caso de que no esté el presidente, yo entiendo que, si yo no puedo estar en alguna de las mesas por motivos aquí, pues el vicepresidente es el que tiene que llevar la dirección de esa Junta y convocamos y presentamos a Campoy. Campoy será el vicepresidente que es votado por, no por la mayoría, pero sí con mayoría simple para sacar adelante esa plaza. Después proponemos al delegado francano como secretario de la Junta de Personal y sale también con la mayoría simple, los demás se abstinen. Y proponemos también la creación de la comisión de la prevención de riesgos laborales, donde van dos delegados nuestros de comisión obrera y uno de CEPIME. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, a partir de ahora es lo que... ¿Cómo va a ser el trabajo con el equipo de gobierno? ¿Constructivo, guerrilleros? ¿Cómo va a ser? A ver, aquí no podemos ir con el equipo de gobierno, que son las personas con las que tenemos que negociar, ¿vale? Primero tenemos que ir en buena sintonía, nosotros tenemos que negociar con el equipo de gobierno sin discrepancia, sin ponernos en la puerta del ayuntamiento con un tambor a manifestarnos, a manifestarnos cosas que se han visto estos años atrás, denuncias a funcionarios penales, ese no es el camino para llevar una buena negociación con el equipo de gobierno, así lo entiendo yo. Yo me presento aquí, me presento aquí para ayudar y aportar mis ideas y poder llegar a un consenso con el equipo de gobierno para tener las mejoras o conveniar con el equipo de gobierno y, por último, mirando el interés general de todos los funcionarios. Aquí ha habido un problema de base estos años atrás, de que aquí no se pueden presentar los delegados por una sigla buscando sus intereses personales, como se han visto en estos años atrás. Aquí tenemos que mirar por el interés general de todos los funcionarios. Y también otra cosa que reclamaban los funcionarios de esta casa y también en la misma campaña me lo han estado diciendo, y lo he visto yo mismo, que los delegados, parece ser que aquí hay ciertos delegados que se presentan para coger las horas sindicales e irse a ausentarse de su puesto de trabajo para fines personales y eso no es justo. Tú, si te presentas a este órgano colegiado, como es a ostentar un puesto en la Junta de Personales para defender y para luchar por el interés general de todos los funcionarios. Tú no puedes usar tu condición de delegado para buscar tus intereses personales o bien laborales o bien usar tus horas que te permite la ley, porque la ley te lo otorga así y, como se ha visto en esta casa, para fines personales y no para fines profesionales en defensa de los intereses generales de los funcionarios que son los que te han votado en su día para defender. ¿Y cuáles son esas necesidades que le ha trasladado el funcionariado del ayuntamiento? Bueno, pues mira... No sé si ha tenido oportunidad ya de hacer contactos y demás, pero ¿cuáles son? Pues mira, las necesidades que tenemos que nos trasladan los funcionarios, pues aquí hay tres pilares fundamentales ahora mismo, que negociar en estos cuatro años y no son pocos. Los tres pilares que nos enfrentamos los funcionarios es la negociación de la RPT, ¿vale? Fundamental. Una RPT que, pues, esta que vamos a negociar, que parece que ya tiene viso de salir adelante en el 2024 con una empresa que se va a contratar para regular todo lo que es esta negociación junto con la Junta de Personal, pues ya no la vamos... yo creo que me jubilo y ya no vamos a ver más, ojalá me equivoque, otra RPT, ¿vale? Aquí hay personas, funcionarios que se han jubilado esperando una RPT y no se ha hecho la RPT. Tenemos la oportunidad histórica de... con el equipo de gobierno, evidentemente el equipo de gobierno no es el que lleva la batuta de la negociación y de cómo hacer la RPT, pero evidentemente tenemos que nosotros como Junta de Personal tenemos voz, tenemos voz en esta RPT y intentar llegar a que todos los funcionarios que se enfrenten a esta RPT, pues, se regularicen de la mejor manera posible. ¿El segundo pilar? Vale, el segundo pilar es un pilar que todo el mundo sabemos aquí en esta casa, que es el proceso de estabilización. Los compañeros, los empleados públicos, los fíos laborales se enfrentan ahora a un proceso de estabilización que ha habido en estos meses y meses atrás, hasta incluso le han convocado al equipo de gobierno una manifestación en la puerta del ayuntamiento porque entendían de que no era el camino correcto que habían elegido tanto el equipo de gobierno para llevar el proceso de estabilización. Fíjate si es importante, que ahí se están jugando muchísimos empleados públicos, incluso la plaza, después de 20 o 15 años de servicio en este ayuntamiento. Ahí tenemos que negociar con el equipo de gobierno ese proceso de estabilización de la mejor manera posible dentro de la legalidad, que aquí no se está hablando de que aquí se vayan a cometer o pretendemos nosotros que el equipo de gobierno, en este caso los funcionarios de alto rango, incumpla la ley y vaya en contra de la ley. No, eso no se trata. Es negociar de la mejor manera posible ese proceso de estabilización para que los compañeros que se enfrenten a los exámenes y a las pruebas prácticas que se les van de poner, pues vayan de manera que acorde a sus puestos de trabajo y, en la medida de lo posible, que se queden en la casa trabajando tal y cual están trabajando ahora mismo, pero ya regularizados. ¿Y la tercera pata cuál sería? Y la tercera pata es el convenio funcionarial que tenemos nosotros aquí en el ayuntamiento. Sabemos que el convenio funcionarial es un convenio que nos regimos a nivel estatal, pero hay muchos matices en el convenio funcionarial que lo podemos ir mejorando, llegando a acuerdo con el equipo de gobierno y planteándole al equipo de gobierno cosas tan fáciles, entre comillas, y entendibles, que no creo que deba de haber ningún tipo de problema. Por ejemplo, los compañeros funcionarios nos exigen o piden que el equipo de gobierno, pues la jornada reducida que tenemos cuando llega el proceso de verano, pues como tiene otros ayuntamientos, en vez de salir el día 15 de septiembre, hasta el 15 de septiembre, pues alargarlo hasta el final de mes. No veo yo, desde mi postura, que un alcalde o el político de turno se oponga a una mejora en ese sentido. No creo que eso sea un problema, un problema para el equipo de gobierno, cuando ya en otros ayuntamientos de la zona lo están llevando. Bueno, eso ya cuando llegue la hora, imagino que si tienen algún problema, imagino que lo explicarán. Hombre, claro, lo tendrán que explicar, pero nosotros, desde la parcela nuestra, desde nuestro colectivo, nuestros órganos, colegiados, como en la Junta de Personal, tenemos la obligación, somos la voz de los funcionarios, para eso nos han votado, para estar ahí, intentar llevar las inquietudes que tienen los funcionarios al equipo de gobierno, que es fundamental que todas las demandas que nuestros funcionarios, nuestros compañeros nos reivindiquen, pues por lo menos no se queden papel mojado y exponerlo en la mesa negociadora, que es donde nosotros tenemos que defender la postura de un colectivo funcionarial o cualquier inquietud de un funcionario a nivel personal, que también puede ocurrir. Yo le voy a desear suerte por ambas partes, quiero decir, porque va a necesitar para poder conciliar con los trabajadores, que también tenemos lo nuestro, y con el equipo de gobierno, que obviamente no va a ser fácil, pero para eso se han presentado, imagino, y tendrán que luchar ustedes para intentar equilibrar esa balanza. Evidentemente, yo le digo, Dionís, que mirando los años atrás que hemos tenido, en temas de negociaciones, porque yo soy funcionario de ahora, de meses, y los funcionarios con muchísimos años que llevan en esta casa, ellos mismos han sido los que nos han trasladado a nosotros las inquietudes y las cosas que ellos han entendido que no se han estado haciendo bien. Fruto de eso son los resultados electorales. Ahora tenemos las elecciones de los laborales dentro de un mes más menos, donde también concurren comisiones obreras y UGT, no las demás siglas, porque las demás siglas no se presentan a esos tipos de elecciones por motivos que la estructura de esas siglas. Pero está claro que aquí, para ir a un buen consenso y agarrado de la mano, no podemos ir al enfrentamiento con el equipo de gobierno, no podemos ir poniendo denuncias en los juzgados, con los que nosotros tenemos que llegar, en resumidas cuentas, a un buen acuerdo para sacar adelante las inquietudes, que no es fácil sacar adelante todas las inquietudes que los funcionarios lo plantean, pero yo creo que es más difícil ir a un equipo de gobierno donde ya estamos atravesando líneas rojas y metiéndonos ya en vías judiciales. Yo creo que no es el camino, el camino es el proyecto que lleva comisiones obreras, es el consenso, el diálogo y, sobre todo, la educación. Yo creo que con esos tres pilares, o consenso, o llámalo como quiera, podemos hacer que las negociaciones con el equipo de gobierno lleguen a buen puerto. Juan Carlos Crespo, gracias. Con nada, gracias a ti, Dionis, por atenderme y por dar la cobertura aquí en los medios de televisión municipales para que nuestros funcionarios también sepan los pasos que vamos a dar. Y, bueno, al final, la última palabra aquí la tienen los funcionarios con su voto. Dentro de cuatro años, si nosotros no hemos hecho las cosas como es debido, pues entonces ellos serán los primeros que tendrán que responder si quiere continuidad o quiere cambiar cómo han hecho estas elecciones. Y ya para terminar, si tú me permites, Dionis, tengo que decir que comisiones obreras, y para mí también es un honor, que ha hecho historia en la administración local, porque nunca jamás la comisión obrera ha sido vencedora en unas elecciones municipales en un ayuntamiento, no solo aquí, sino del campo de Gibraltar. Pues eso también me honra, haber podido ser partícipe, ser partícipe de esa victoria tan grande que Comisión Obrera ha tenido en San Roque, como pionero, y extrapolándose a nivel comarcal como algo histórico. Muchas gracias, suerte. Nada, gracias. Nosotros seguimos en el informativo aquí en Canal San Roque.